hola chicas y chicas de youtube bienvenidos al canal de jimena bueno por fin el día de hoy ya nos trajeron mi teléfono por fin por fin hace como más de tres meses en la compañía de wish entonces si es la primera vez que visitan mi canal no se invita a que se suscriban para que nunca se pierdan mis videitos y ahora sí comencemos bueno entonces este es el teléfono del que les hablaba este es mi teléfono es jaway me 30 pro es que en serio se me olvida porque aquí dice mate pero es me entonces por eso hice preguntar en donde dice jaway pues no no es él no es el origen es una copia mire me vieron y ahora sí vamos a empezar a verlo porque yo estoy súper emocionada así que ahora sí vamos a empezar ok vamos a empezar a abrirlo están listos bueno aquí estamos con el teléfono vamos a sacarlo es que en serio mis manos son tan torpes bueno ahora sí yo sé que ustedes quieren ver esto ver esto chicos pero no 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 vamos primero a ver que es lo que tiene aquí adentro esta cajita así que vamos a ver ok trae esta caja les digo que trae mucha caja me estoy volviendo loca bueno aquí hay una funda que está súper padre pero la verdad mi transparente no me gusta voy a comprar una funda más colorida más bonita así que esto lo vamos a dejar aparte aquí traigo un plástico que está no bueno pues esto lo traía así para que no esté seguro no se caigan cosas no sé la verdad no sé aquí trae algunas cositas instrumentos unos instructivos y ahora sí vamos a ver que hay más aquí una hojita pero aquí viene su cargador siempre va a venir con su cargador chicos ustedes no se pongan nerviosos que hay no tengo cargador para eso no siempre va a tener el cargador ya quiero pasar a la parte del teléfono aquí vienen sus audífonos están súper padre lo sabemos lo sabemos vamos a verlos a ver vamos a verlo esto tiene mucho pegamento y entonces yo quiero verlos yo quiero verlos ay que están padres hoy miren chicos miren están súper padres o sea totalmente diferentes a los que yo tengo bueno vamos a seguir viendo esto lo dejamos por acá aquí trae más hojitas pero miren aquí traigo más hojitas vamos a ponerlas de este lado y esto 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 está súper padre es una llave según con esto se prende pero la verdad no tengo ni idea por eso ahorita vamos a investigar entre ustedes yo vamos a ver entonces vamos a pasar con la parte del teléfono nooo ahora sí vamos a ver qué es lo que tiene bueno vamos a sacar el teléfono miren este pinchito bueno es como una llave no sé ustedes como lo quieran decir pero para mí es una llave más práctico de decir o también le pueden decir pinchito entonces ahora sí vamos a sacarlo por fin ok este protector pues ya saben eso viene para que durante en el viaje en el viaje este no se pueda así dañar la pantalla se rompe y pues por atrás está súper bonito el color la verdad esto me gustó no entiendo por qué tiene esto la verdad padre está padre el teléfono miren lo que tiene está es que está súper chistoso miren la cámara que tiene aquí esto y miren este es de huella por si le quieren ustedes poner contraseña ya saben ustedes las cosas y pues la llavecita esta funciona para metérselo aquí adentro aquí en este hoyito tan chiquito que ven en la ratita miren no sé si lo puedan ver ustedes es que está súper chiquito y ahí lo meten le meten su chip y ahí y ahí así pues para tener todas esas cosas ahora vamos a quitarle esto su protector vamos a quitárselo una dos y tres no pueden ver no pueden ver la pantalla bueno nomás le hago así esta madre chicos bueno la verdad está muy bonito me gusta pero no se los puedo enseñar todos porque no quiero que sepan quién está detrás de la cámara entonces ahora sí es producción ustedes ya saben es produccionista bueno ahora sí les puedo enseñar miren bueno ahora sí vamos a prenderlo a mí me gusta el teléfono la verdad está padre me encanta vamos a prenderlo miren por abajo está padre está muy padre está padrísimo me encanta a ver qué dice yo también quiero ver guau está padrísimo me gusta bueno dilata mucho ya saben para aprender bueno chicos como vieron al entender esto no decía jaway porque obviamente no se preocupe es que se oye últimamente anda muy dormilón muy dormilón entonces ahora sí vamos a desbloquearlo y como vuelve está súper padre esto me gusta está súper bonito el brillo todo de hecho ahorita lo tiene un poquito medio apagado no sé si tenga todo porque es nuevo apenas lo trajeron y todo entonces pues vamos a ver qué es lo que tiene tiene lo que un teléfono particularmente lo tendría entonces pues esto creo que hay más miren chicos miren está padre esto me encanta me encanta pero después vamos a cambiar el fondo de pantalla otra cosa muy interesante amiguitos que si no sabían el original es su pantalla de 6.53 pulgadas y tiene una curva de 88 grados o sea si ustedes reproducen un vídeo o así un juego o así esta parte de acá de aquí se puede ver la pantalla ustedes logran ver algo yo no veo nada pero no hace para mí eso es una mentira porque yo me lo pongo así y yo veo todo o sea eso es una mentira para mí es el original bueno y la otra bueno vamos a ver este su cámara vamos a tomarnos una foto la verdad no tengo ni idea cuál es su cámara esta es su cámara a ver vamos a ver en el principio esta es su cámara vamos a meternos pero pero este no quiero que vean ah bueno bueno está al revés desde aquí es la mesa en donde está miren esta es mi mano holi bueno voy a tomarme una foto que donde volteo cámara ahí está o sea todo apagado bueno bueno me voy a tomar una foto para que ustedes vean cómo se ve es que la verdad no tengo ni idea en dónde la aprietas para que ya entendí o sea nomás pones tu cara y sale una foto pones tu cara y ya pum sale la foto ahora vamos a tomar otra porque esta está medio a ver vamos a salirnos y vamos a ponernos ahí está ya es que nomás pones tu cara este sube estos dos es como si fuera el original pero si traba mucho y ya tengo un montón de fotos y ahí está está padre bueno la verdad a mí me gusta mucho pero no tiene el máximo de brillo vamos a ver el brillo que tiene ah miren ahí está el brillo nomás tiene ahí a la mitad pero si le subimos qué pasará a ver yo se lo subí todo ay cómo le hago ay pues se ve igual se ve igual bueno pero igual para mí esto es genial a mí me gusta vamos a meternos a un juego porque aquí este teléfono ya traía juegos instalados por ejemplo Roblox el famoso juego la verdad bueno no hay internet bueno no les voy a dar mucha información del original porque la verdad no viene en este teléfono porque ya saben es una copia pero pues quiero hablar con ustedes voy a dejar aquí está le voy a dejar aquí el teléfono porque quiero hablar con ustedes seriamente 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 por favor guarden silencio déjenme que yo hable ustedes ahorita hablan ok porque es eso de que he visto que mis videos ven mucho la mayoría a mis videos pero no se suscriban por favor los invito a que se suscriban se los ruego por favor por favor se los ruego que se suscriban a mis viditos por favor los quiero por favor suscríbanse porfis 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 y si les ha gustado este video ya saben déjenle muchos likes muchos likes suscríbanse y hasta la próxima los amo y suscríbanse porfis 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 y pues yo sí les recomiendo este teléfono yo sé que ya es la hora de irse pero pues no se los recomiendo parece tono original entonces ahora sí hasta la próxima ¡Adiós! ¡Nos amoooos!